Y abrió sus alas y voló, muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe Adentró Y en su vuelo encontró sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas botas Y pensó en regresar y su sueño abandonar Pero volví a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido a ti Y en su vuelo encontró el dolor de la traición Y tuvo que volar con alas botas Y pensó en regresar y su sueño abandonar Pero volví a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo es el límite El cielo es el límite El cielo El cielo El cielo Oh